Así Cristian Oval en pleno concierto, cumple un sueño de fan de 92 años. Muy buenas a todos, mi nombre es Carlos, una vez más el famoso cantante, Cristian Oval se convirtió en tema de conversación a través de redes sociales, después de que una de sus presentaciones tuvieron excelente detalle con una gran fan suya, desde hace ya un par de semanas. El nuevo ídolo del regional mexicano, se encuentra en boca de todos tras confirmar su ruptura con Belinda, con quien tenía serios planes de llegar al altar en los siguientes meses, y a posiblemente en años tener una hermosa familia. A pesar de la crisis que vivió o está viviendo, el cantante no ha dejado de lado de concechar éxitos, como también convivir con cada fan suyo, a pesar de cualquier cosa, ya que ahora hablamos de éxitos, con el lanzamiento de sus dos últimas canciones, ya no somos ni seremos, y su reciente colaboración con Maná, de llore un río, los seguidores parece que no van a parar, sin embargo el detalle que tendría con esta fan, simplemente inundaría las redes sociales, ya que se está compartiendo un video en el cual se muestra el cantante, en su reciente presentación en El Salvador, en la que tendría un gran detalle con una gran fan suya. En las imágenes observan a la señora de 92 años, sosteniendo una manta en la cual afirma, ser la seguidora número uno del cantante de botella tras botella, de margen pedo y adiós amor, todo indica que el cantante al ver la pancarta, le pidió al personal del concierto que subiera la fanática del escenario, las imágenes se volvieron virales a través de redes sociales, por lo cual reconocerían el gran gesto de la artista, ya que una vez arriba del escenario, el cantante merece todo el apoyo que le ha brindado en su carrera, además pidió todos los presentes y asistentes, un fuerte aplauso para esta gran fan, quien no ocultó su emoción para conocer al artista, como era de esperarse, la publicación se volvió viral a través de redes sociales, pues siendo su internauta reconocer en la humildad del cantante, reconociendo que no es la primera vez que hace algo de esta misma índole, o recordemos que hace ya prácticamente dos o tres meses atrás, curiosamente también en otro concierto, una fanática ya mayor de edad, quiere acercarse al cantante para felicitarlo por los éxitos que está teniendo, sin embargo el equipo de seguridad, claramente haciendo su propia labor, le pedirían que por favor no se acercara, ya que realmente estaba prohibido el paso para las demás personas, sin embargo al hacer esto mismo, llamó la atención de cada presente ahí, para que al final el cantante al darse cuenta de esto, le pediría al equipo de seguridad que la dejara en paz, y en cambio la subir al escenario, para así cantar juntos, una vez cantando juntos, la señora la agradeció, y le mandó sus más preciadas bendiciones, pero volviendo con la señora de 92 años, el cantante le cantaría prácticamente al oído su canción favorita de él, siendo esta adiós amor, de esta manera demostrando que el cantante a pesar de cualquier cosa, ya sea su fama, lo que gana en dinero, él sabe perfectamente de dónde viene, y agradece cada gesto que tienen sus fans con él, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si quieres saber más acerca de Cristian Oval, y lo que pasa constantemente con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, para que así sepas en todo momento que pasa con el famoso cantante, de botella tras botella, mi nombre es Carlos, y nos vemos hasta el siguiente video, hasta luego.